Hola hola, el día de hoy aprenderemos a hacer un dibujo para el Día Internacional de la Mujer lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo un círculo luego vamos a hacer un círculo en la parte de adentro un poco más pequeño y finalmente vamos a hacer una línea que divida nuestro dibujo en dos partes para que nos guiemos con mayor facilidad entonces una vez tengamos hecho esto ya podremos empezar a dibujar vamos a empezar haciendo dos líneas más o menos así, bordeando la línea del centro en la parte de abajo y luego vamos a hacer por acá dos líneas que atraviesen esa línea más o menos así por acá vamos a juntar por acá igual, alargamos un poquito más estas dos líneas de abajo y ya tendríamos la forma básica de nuestro símbolo de la mujer ahora vamos a hacer por acá unas florecitas, unas hojas vamos a decorar un poco así de esta manera por aquí vamos a hacer una flor vamos a hacer un círculo por aquí vamos a hacer otra por acá otra y luego vamos a hacer unas curvitas así para darle forma a la flor y por aquí vamos a sacar otras curvas así vamos a hacer lo mismo con esas otras dos flores con estos otros dos circulitos hacemos unas curvitas por acá igual así y luego otras curvas así solo para agrandar un poquito nuestra flor nuestra rosa así y vamos a hacer otra más por aquí abajo entonces hacemos un circulito la formita de la flor y luego las otras curvas así y listo una vez entonces hemos terminado nuestro boceto ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles ¡Gracias! ¡Gracias! y listo una vez hayamos terminado de usar el marcador podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz y habremos finalizado nuestro dibujo conmemorativo al día internacional de la mujer de una forma muy fácil y rápida ¡Gracias!